Música Hoy el día de pasando ya podemos mostrar que Esta frase es todo propio, yo vi la madrugada Música 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 Las lembranzas tranguean un pascal, passageiras dormidas en el barco. Y las guitarras. Y las guitarras eternas ciganas, entre las flores de los velos y pegas. Siempre vivas dormidas que acordan, la lembranza primera vez. Siempre vivas dormidas que acordan, la lembranza primera vez. Y las guitarras. Así fica lindo demais, moza. Y al morir desta tarde morir, tanto sol escasivo será. Las lembranzas tranguean un pascal, passageiras dormidas en el barco. Y las guitarras eternas ciganas, entre las flores de los velos y pegas. Siempre vivas dormidas que acordan, la lembranza primera vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.